El Dr. Juan Carlos Latrichiano Las estadísticas de las infecciones del COVID-19 Sí, realmente la vengo siguiendo del 20 de marzo Había visto hace un mes que la curva se había aplanado Inclusive hubo un descenso impresante Y muy lamentablemente en estos últimos días Ha recrudecido el mando Lo que lleva a estar muy atentos Inclusive lo que estoy conociendo es que el 43% De los infectados últimos Tienen la edad de 20 a 40 años O sea, muy preocupante Esto evidentemente son los jóvenes Son los jóvenes los que menos se cuidan Lógicamente muy cansados de estar encerrados Con mucha ganas de reunirse, de bailar, de salir de fiesta Y realmente este sí está el problema más serio Así que creo que va a haber que arbitrar políticas en esa materia Bueno, estamos todos muy atentos a que pueda haber alguna medida restrictiva Vemos que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires Está siguiendo el tema con preocupación Así que con usted verificamos entonces Que esa preocupación tiene un fundamento estadístico, ¿no? Sí, ninguna duda Y la Argentina se había clavado En la zona de los 130.000 casos activos Yo le llamo casos activos Diferencia entre los ocurridos Menos los curados Menos los fallecidos Y esto era un buen síntoma En principio, bueno, estaba actualizado el valor Y muy lamentablemente ya estamos en 145.000 Es decir, que en poquitos días Creció prácticamente un 10% el problema Es muy, muy preocupante Y segundo, lo que parecía una meta interesante Que era que no colapsaba el sistema sanitario No digo que ahora colapse Pero de continuar así empezamos a correr riesgos enormes Bueno, antes de pasar a la columna económica Quiero disculparme porque Nuestra preocupación por la salud Hizo que omitiéramos Nuestro deseo de feliz año nuevo Para usted, doctor Que nos acompaña quincenalmente en el programa Y que hemos comenzado a tener una corriente de afecto y de cariño Que se lo queremos expresar Así que... Y recíproco y recíproco De que ustedes y la audiencia también tengan un 2021 Muy superior a lo que fue este lamentable 2020 Muchas gracias, doctor Muchas gracias Y bueno, y ahora sí Nos gustaría que nos cuente Cómo ve usted Este fin de año económico Y este principio de año Que se planifica O que se piensa que va a tener Este... Un mejor desempeño Sí, desde luego Alerta está En que no tengamos que caer En políticas similares A las que tuvimos que caer en abril del año pasado Y Dios quiera Que encontremos soluciones Que no afecten la economía Porque sería lamentable Que volvamos a las andadas De tener que hablar de actividades esenciales Y actividades no de... En mediados de abril Perdón, en mediados de marzo y abril Desde este año pasado Y por eso insisto Que es muy necesario Actuar con propiedad Y con eficacia En este... La sanción de medidas Que eviten la propagación del mal Porque de propagarse el mal Muy lamentablemente Corre riesgo De alterarse la economía ¿No? Que este es un punto No menor Y dicho esto Diría que Como ha cerrado el año Ha cerrado este... Digamos Venciendo en gran parte La restricción de la pandemia Recuperando actividades Sabemos que Por ejemplo Los despachos de cemento Que es un elemento importante Que tiene que ver con la construcción Crecieron en noviembre Un 25% Que la inversión También creció en noviembre Según este... Lo marca Ferreres Este... El economista Ferreres Y en general Se nota un reanimamiento A la economía Y se nota Una tranquilidad cambiaria Hasta los números Que tengo En su ando De diciembre Las reservas Por primera vez En el trimestre Crecieron Digo por primera vez Porque Tanto en octubre Como en noviembre Habían descendido Brutalmente Se reinició El crecimiento Aún con El problema Del paro portuario Que no ha sido menor Este... Que impidió Ingresar más divisas Más exportación Hacer más exportaciones Y más ingresos De divisas No obstante ello Se recuperó La caja Y esto es bueno Por otro lado Hay muchas expectativas Con el arreglo Con el fondo Yo diría que Hay que esperar Que el 20 de enero Cambien las autoridades En Estados Unidos Asuma el presidente Biden El reemplazo de Trump Y bueno Veremos ahí Si podemos acordar Con el fondo monetario Y hecho esto Tendríamos encauzada Toda la deuda Que ha sido realmente Muy preocupante Ya la deuda Con los creadores privados Está En un cronograma De tiempo Importante Con una baja Sustantiva De intereses Y bueno Lo que se aspira ahora Con el fondo monetario Y otros Los mismos Diversidades Multilaterales Es Alcanzar Un idéntico arreglo De tal modo Que quede Este Performing Con toda esta deuda Salgamos Del default Así que bueno Todo muy auspicioso ¿No? Y dicho esto El otro elemento central Es el consejo económico Y social Que se estaría poniendo En marcha En forma inminente Que significa Que la fuerza del trabajo La producción Y el gobierno Y fuerzas sociales Y creedos religiosos Podrían ir marchando Hacia una visión Compartida Hacia un proyecto De todo el país Bueno Esto es un dato Muy importante Doctor Juan Carlos Le hago una Pequeña consulta ¿Qué opinan El tema De la suspensión De las exportaciones De maíz? Bueno Yo creo Dos cosas ¿No? Creo que Por un lado Es una manera De Fortalecer La oferta De productos En el mercado interno Porque Hay un reanimamiento Inflacionario Por un lado Pero además Me parece Que hay una carta Oculta Y yo la trato De ver como puedo Y es que Es un forcejeo Con los sectores Exportadores Que han sido De hecho De exportar Entonces De alguna manera Digo Bueno señores Si tanto les interesa Que esta restricción Caiga ¿Cuántos están dispuestos A exportar? Porque claramente Lo que ha habido Es una gran caída De exportaciones Desde el año pasado Fruto de que Los exportadores Especularon siempre Con una suba Del dólar oficial De tal modo Que Tomando los dólares Del exterior Convertidos En mayor cantidad De pesos Eso les da Una mejor ganancia Y bueno A mi me parece Que Esto no está revelado Pero tengo la sensación De que es una medida Estratégica ¿No? Estratégica Bueno Muchachos Estamos dispuestos Pero ¿Qué plan tienen ustedes? ¿Qué compromiso toman? Levantamos la medida A condición De Un plan ¿No? Y me parece Que esto es sustantivo Doctor Yo le quiero hacer Una pregunta En relación Con lo anterior Con el Consejo Económico Y Social Yo soy un poco Escéptico Y quizá Y quizá usted logre Evacuar Mi escepticismo Porque me parece Que es difícil Que partes Que tienen Intereses Antagónicos Logren Ponerse de acuerdo ¿Usted cree Que es una herramienta Que puede dar Un éxito El Consejo Económico Y Social? Yo tengo Una expectativa Muy positiva ¿No? Sobre todo Creo que anduvo Bien las veces Que se aplicó En la Argentina Y tiene buenos Antecedentes Internacionales Por ejemplo Holanda Que tiene Regulado Ya por ley El Consejo Económico Y ya funciona Muy bien En la Argentina Han habido Dos experiencias Una muy conocida Que es el Pacto Social Que trajo El General Perón A la Argentina Y que hasta Su muerte Digamos Hasta El periodo El 74 Funcionó bien Logró bajar La tasa de inflación Logró crecimiento Logró bajar El desempleo Estuvo Muy buenos Resultos Sí Funcionó muy bien Muy buenos Ingresos Para los Trabajadores Exactamente Los trabajadores Lograron Lo que Perón Llamaba El fisty-fisty Mitá para El trabajador Mitá para El empresario Y evidentemente Tras la muerte De Rucci Y la muerte De Perón Fueron Dos hechos No menores Que de alguna manera Lo resintieron Al pacto Económico Social Al pacto Social Y hubo Un golpe De timón Político Muy fuerte Sobre todo Estaba muy en contra De ese pacto Social El presidente De entonces Del Banco Central El doctor Gómez Morales Y de algún modo Bueno Se reimpuso Un plan Opuesto Allá Allá por el año Seventicinco Fue el Rodrigazo Con un ajuste Tarifario Pero bueno Cuestiones que ya Conocemos Pero otro punto Que es poco Advertido Es que en el año Dos mil dos El doctor Valde puso en marcha El diálogo Argentino Donde hubieron En ese diálogo Más de mil Dirigentes De todo tipo Y en ese diálogo Argentino Pudo imponer Entre otras cosas Los derechos De exportación Por consenso Y realmente Creo que hasta El año Dos mil Dos mil Dos mil Tres La economía Argentina Funcionó Muy bien También se puede Hablar del viento De cola De un conjunto De elementos Pero no te fijes Que también Estamos alcanzando En este momento El llamado Viento de cola Porque la soja Está subiendo Así que Creo Y van a subir Muchos los alimentos Pandemia mediante Va a haber Una gran demanda De alimentos Va a decir Que la Argentina Se pone en una posición Muy interesante Y vale la pena Que los argentinos Este Eliminemos Las diferencias Por lo menos De manera transitoria En un pacto común Y tenemos De encontrar El vector Que de alguna manera Sintestice Nuestras aspiraciones En aras De un proyecto De país Que nos beneficie A todos Así que Usted ve posible Entonces Alinear Precios y salarios Como lo pidió Cristina Fernández Kirchner Sí Y creo que Inclusive La ley de góndolas Va en esa dirección Ojo Que es un tema Poco analizado Alguien Un Ex alumno Me decía Bueno Pero otra vez El control de precios Del estado Dije no No es control de precios Del estado De la ley de góndolas La ley de góndolas Quiere decir Que si Juan Latrichano Tiene un producto Idéntico Al que tiene El doctor Sazón Y Latrichano Ocupa al 100% La góndola El doctor Sazón Tiene derecho A pedir Una participación Similar En la góndola Y esto es bueno Primero porque El control Lo ejerce El doctor Sazón No es estado Segundo es bueno Porque El doctor Sazón Me va a marcar La cancha Y yo ya no voy a poder Marcar el lápiz Como quiero Sino que va a haber Competencia Y esto Para los liberales Que a veces son Este poco crédulos Está muy en línea Con lo que pedía Adam Smith En la riqueza De las naciones La competencia En un mercado La competencia Es fabulosa Exactamente Juan Carlos Para los liberales Nuestros Son los que les gusta El monopolio Los liberales Bueno pero Hay que hacerle Reder a Adam Smith Hay que hacerle Reder a Adam Smith Adam Smith dice Que las condiciones De competencia Sale ganando El consumidor Mientras que En el monopolio El monopolista Le pone al consumidor El mayor precio Que puede pagar En desmedro de él Y en beneficio Del productor Esto lo dice Claramente Adam Smith Finalmente El crecimiento Que hubo en estos días Del dólar ¿Qué importancia Le da usted A este repunte Que tuvo el dólar En estas últimas Dos semanas? Básicamente Creo que fue El tema Guinaldo Mucha gente Que de alguna manera Quedó Estroqueada En dólares Y que cree Que el dólar Es un poco El activo A tener Se volvió A largar A comprar Pero ya Hoy se estabilizó Así que Habrá que seguir Con mucha atención Es Guado ahora Con el maíz Me parece Porque en la medida Que esto Fuerza a los productores A sentarse Y hacer un plan De trabajo Ordenado Me parece Que puede entrar A generar dólares Es esto Y esto Descomprima El problema Del Descasez de divisas Que hasta aquí Vino padeciendo El país Bueno doctor Le agradecemos Muchísimo Su participación Como cada 15 días En nuestro programa Con el diario Del lunes Creo que la audiencia Ha quedado Más que contenta Todas las semanas Le estamos Tirando novedades Y ahora Positivas ¿No? Arrancamos un año 21 Con novedades buenas Te deseamos Un buen feliz año Igualmente Igualmente Para ustedes Y la audiencia Bueno Muchas gracias Le mando un abrazo Doctor Muchas gracias Un fuerte abrazo Y que bueno Dios ilumine Nuestra querida patria Un gran año Un gran año Para todos Para los argentinos Especialmente Muchas gracias doctor Adiós Un gran año